Cuando la noticia sale de la jaula, nosotros le damos vuelo. El arranque. El arranque. El protagonista sos vos. Estamos en comunicación telefónica con Magalí Aguirre. Ella es conductora y delegada de la línea E. Todos sabemos los problemas que están sucediendo en el subte de Buenos Aires, entre ellos salariales. Pero bueno, van a ser una actividad muy interesante que nos parecía muy loable contárselo a todos nuestros oyentes. Gracias. ¿Cómo te va, Magalí? Buen día. Maximiliano, el equipo te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Gracias por atendernos, Magalí. No, por favor. Bueno, siempre viste que cuando hablamos del subte de Buenos Aires, generalmente la línea B, la línea D, pasan o terminan siendo las que tienen mayor repercusión en los medios, tal vez por sus delegados, porque hablan más. Y de la línea E muchas veces no hablamos. Y sin embargo es como la más postergada y la más relegada de toda la red de subte de Buenos Aires, ¿no? Sí. Históricamente la línea E es la línea que menos pasajeros transporta. Nosotros ahora en este momento, a partir de la extensión que hicieron con el apuro electoral, que inauguraron el 3 de junio, estamos transportando casi 100.000 pasajeros. Aumentó en un 30% nuestra capacidad transportativa. El problema que tenemos, que es lo que nosotros estamos denunciando ahora con esta actividad que estamos haciendo durante todo el día, que inauguraron la extensión sin trenes ni personal y que las instalaciones de toda la línea, incluyendo las nuevas de la extensión, están en un estado deplorable. No hay escaleras mecánicas. Los ascensores de las estaciones nuevas funcionan mal, dejan a los pasajeros encerrados. Acá en la parte vieja, digamos, de la línea, prácticamente no hay escaleras mecánicas. En plaza de los detalles hay una sola escalera, no hay ningún tipo de accesibilidad para discapacitados. Y lo más importante es que ellos, digamos, el gobierno de la ciudad, que es quien promociona a partir de la inauguración de las tres estaciones, no previó que nosotros les avisamos que el problema que ya tenía la línea E iba a empeorar a raíz de que no tenemos trenes. El diagrama está programado para que funcionen 15 trenes y con suerte llegamos a 12. O sea, lo que vos estás diciendo es, digamos, lo deben palpar los pasajeros habituales que eran de la línea E. Es decir, tenés más estaciones y por ende el tiempo hoy de espera entre subte y subte es mayor. Tenemos más estaciones y además un 30% más de pasajeros, porque la gente que por ahí antes no tomaba el subte porque tenía que ir hasta retiro y no le convenía, ahora supuestamente le conviene, pero no sabe si llega. Es increíble. Y ustedes, yo recuerdo que lo alertaron, esto lo dijeron, en algún medio de comunicación en ese momento lo he podido leer. Y hoy en día, ¿cuáles son las expectativas por parte del gobierno de la ciudad? ¿Se están comprando más trenes? ¿Se hablan de un recambio? ¿Qué es lo que les están explicando o diciendo? O por parte de la compañía también de Metrovías. Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo en este momento es que renueven la flota completa de trenes. Ellos nos van a traer, ahora tenemos unos trenes que tienen 55 años de antigüedad, para los cuales no hay repuesto, trenes que se incendian en línea, o sea, dando servicio. Y tenemos otros trenes también que tienen 35 años, que también están muy viejos, que también están obsoletos y para los cuales tampoco hay repuestos. Entonces, lo que les pedimos es que nos cambien la flota por trenes cero kilómetros. No hay planificación por parte del gobierno de la ciudad, que es quien debe comprar la flota nueva de trenes, de traer trenes nuevos para la línea E. Los trenes nuevos que están planificados son unos trenes que vienen usados de la D y que son trenes un poco más nuevos que los trenes que tenemos, pero así todo no van a cambiar la flota completa, sino que van a agregar algunos de esos trenes viejos también y usados a la flota que ya tenemos. Como para tratar de completar estos 18 trenes que te digo, 15 trenes que te digo que debería haber en hora pico. Magali, buen día. Gusto, Nisbet, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Te consulto también por un tema que hemos ya tratado acá en el programa, sobre la presencia de asbesto en algunas líneas del subdeporteño. Bueno, según tengo entendido, según nos han contado otros metodelegados, en la línea E están afectados. Digo, ¿han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades en cuanto a esta problemática? Bueno, acá en la línea E los trenes que tenemos son General Electric y Fiat, ambos trenes nosotros sabemos que tienen asbesto porque, por primero por la antigüedad que tienen y aparte por las características de fabricación. Eso tenemos que confirmarlo a través de unos estudios especiales que se realizan. Todavía no se vinieron a tomar las muestras ni por parte de la empresa ni por parte nuestra. Hay un programa, un cronograma armado. Pero bueno, ahora la realidad es que en el día de hoy tenemos una audiencia también porque la empresa no está respetando los cronogramas que ya estaban armados y armados de la línea B y de todos los talleres de material rodante. Tanto para la desasvestización de los talleres y de los trenes que no se pueden sacar de circulación y para mandar a hacer más a nosotros los estudios correspondientes para verificar si tenemos asbestosis, que es cáncer. Sí, sí, claro. Está clarísimo. Sabes que uno se pone a pensar y ve, digamos, la red del subte de Buenos Aires y yo recuerdo cuando se arman proyectos y muchas veces vienen determinados los gobiernos y dicen esto va a ser de determinada manera, así va a ser la red del subte. Me acuerdo de un proyecto que estuvo en Danza, que incluía la línea E, que era la conexión con el aeropuerto de Seiza. De eso nunca más se habló. No, no, imagínate que ahora no hay ni trenes para llegar a Retiro. Lo de Seiza sí, en algún momento se había escuchado, había un rumor de que pretendían llegar a Seiza, pero no, eso está en el olvido. Apenas si podemos dar servicio así, no hay en planes del gobierno de la ciudad, además en los proyectos que están presentando, incluso ahora de campaña, no tienen planificado la inauguración de nuevas estaciones de subte. Y de hecho las tres estaciones que inauguraron acá no las hizo el gobierno de la ciudad, las hizo el gobierno nacional cuando el subte todavía era del gobierno nacional, antes del 2012. Sí, sí, sí. Y por otro lado, para finalizar y abusando de tu tiempo, contanos cuál es la actividad que van a realizar hoy para que la gente se entere de toda esta problemática. Bueno, nosotros estamos abriendo molinetes desde las cinco y media de la mañana hasta el cierre. Bueno, estuvimos repartiendo café para los pasajeros, con unas galletitas, caramelos para los pibes. Y bueno, estamos también repartiendo unos volantes porque ahora la gente pasa apurada para llegar al trabajo y por ahí no se puede quedar charlando con nosotros para que le contemos qué es lo que estamos denunciando. Pero bueno, la idea nuestra es básicamente unirnos con el pasajero porque nosotros trabajamos acá pero también la mayoría de nosotros somos usuarios de la línea y sabemos de primera mano cuál es la realidad y muchas veces los pasajeros piensan que el tren se rompe y somos nosotros los que no tenemos la voluntad de arreglarlo y la verdad que eso no es así, sino que la línea funciona gracias a nosotros. Magali, muchas gracias por estos minutos con Radio Sónica. Fuiste muy gentil, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, que tengas buen día. Magali Aguirre, es conductora y delegada de la línea E en El Arranca. Para dejarle un mensaje a Maxi Lecky, ha sido en arroba radiosónica en Twitter o a su email maximiliano arroba radiosónica.com.ar A gusto. Bueno, como bien decíamos hace un tiempito, Maxi, cuando arrancábamos el programa,